¿Cuántos años tiene? Estuve en la casa de la selección, estuve en la casa de la selección y yo se lo dije al hermano, ¿Cómo es que un chico llega primero en el que es el capitán y es el último en llegar pateando al perro sin saludar a los guardias? Pero claro, la mejor disciplina es la que se demuestre en el campo de juego, porque de qué? No, 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 no. No soy yo, eh 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 Suscríbete a mi canal, déjame un like y un darle